Las fuerzas que se asocian para el bien, no se suman, se multiplican. Las recetas te ayudan con el propósito de adelgazar y también, por qué no, si sos diabético o hipertenso, tenés que tratar en lo posible de buscar recetas atractivas con bajo aporte de grasas y de esa manera vas a poder lograr el propósito que vos estás buscando en este momento. Vamos a ver la receta del día de hoy. Pizza con salvado. Ingredientes para cuatro porciones. Leche descremada en polvo, cinco cucharadas de las soperas. Salvado de trigo, seis cucharadas. Salvado de avena, seis cucharadas. Huevos, dos unidades. Pimienta, cantidad suficiente. Sal, una pizca. Queso muzarela rallado, 200 gramos. Orígano para espolvorear. Salsa de tomate sin fritar. Tomate peritas al natural en lata, media lata. Ajo picado, un diente. Cebolla picada, media unidad. Ají morrón picado, media unidad. Laurel, una hoja. Orégano, una cucharadita de las de té. Preparación de la pizza. Reservar el queso en la heladera mientras se prepara la pizza para poder rallarlo con facilidad antes de colocarlo para gratinar. Picar los tomates y cocinarlos en un sartén con el diente de ajo, orégano y ají molido hasta que el jugo se seque un poco, alrededor de cinco minutos. Pre-calentar el horno. Mezclar en un bol la leche en polvo, el salvado de trigo y de avena. Agregar los huevos y mezclar para formar una masa compacta y que se desprenda del bol. Lubricar una pizera, número 24 o 26 con rocío vegetal y extender la masa, humedeciéndose las manos para poder realizarlo con facilidad. Pre-calentar, cocinar en horno hasta que dore alrededor de 15 minutos. Retirar el queso y rallarlo. Reservarlo. Retirar la pizza del horno, dar la vuelta para que la parte crocante de la superficie quede abajo y cubrir con la salsa de tomate y el queso. Gratinar hasta que el queso esté derretido y espolvorear con orégano antes de cortar para servir. Preparación de la salsa. En un recipiente colocar una cucharadita de aceite, extraer excedentes con servilleta de papel, colocar el tomate, el ajo, la cebolla y el ají picados y el laurel. Cocinar lentamente, condimentar con orégano. Esta es una opción para que vos vayas haciendo un recetario y que puedas lograr ir cambiando tus hábitos alimentarios y por qué no incluir la actividad física que es otro pilar que aumenta la calidad de vida. Tené presente de ir buscando otras opciones. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es comenzar a morir.